Siguiente coche Para el que no lo sepa, bueno pues yo tengo en el canal otros vídeos, anteriores vídeos que estoy tuneando los coches, así que, así como he mostrado la nueva actualización Y bueno, aquí estamos, vamos a ponerle los parachoques, oh este, vale vale Hemos tuneado antes el Vapi Dominator GTT y tenía pues otras cosas, entonces este me ha sorprendido porque tiene bastante, tiene 20, vamos a ver que tiene, bueno, oh, estos son bonitos, estos son bonitos Ahí está, aquí está este, ahí está Pues me gusta, me gusta este, eh, no te voy a negar, es muy extraño ¿Qué dice, bro? Uh, no me gusta, oh, es que este le queda, le queda, o este, este, este ¿Qué dice, bro? Bueno, esto por aquí, es que las tapas estas no me gustan tanto, entonces voy a pasar y como he cruzado un ringan, y esto los puntares tampoco, aquí el ajuste a tope, ahora viene lo bueno, tubo de escape, vale. Este último le queda, le queda demasiado, para lo que es este coche le queda demasiado, este, este, aquí en un ladito, guardabarros, me gustan sencillas, la verdad, de carbono ni nada, donde vas, y venga, venga, más lucha aquí, que más lucha sana, me gusta taparme estos, el capó, vamos a abrir el capó, uff, es que las clavijas estas no me gustan, ahora, uff, 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 he visto ahí un poquito, uff, cuidado, cuidado que se viene, cuidado que se viene, oh, shit, vale, estas por aquí, uff, chaval, se viene aquí chetando el coche, uff, 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 dios, chaval, pero es que que locura es esta, tío, está guapísimo, a ver, no le pega del todo, pero es que está guapísimo, de hecho se lo vamos a poner, de carbono, no sé, no sé, es que en principal todo el coche queda guay, carbono, venga, sin miedo, me ha llevado la vida, claro, son como siempre el mismo, ahí está, me llama la atención, siguiente, interior, cabina, salpicadero, de carreras, sin miedo, venga, puertas, bueno, pues las puertas, la verdad es que casi se ven, así que voy a poner esta pasiquilla, sillas, asientos, venga, pasamos aquí los de siempre, los de pista, y el volante, uff, el volante es demasiado erotopédico, este cochecito pues parece que sea de carreras tipo drifting, entonces vamos a ponerle este, para tener aquí la marquita, y la jaula, uff, ojito, que la joula antipulco cambia el coche, cambia esta zona de aquí, reforzada, y reforzada, acolchada, reforzada supongo que será, no, pues no, reforzada, ah, bueno, reforzada son las marquitas estas, vale, pues, acolchada, venga, interior, las luces, xenon, kit, diseño ahí, a tope, cubierta, vamos a ver la cubierta, oh, shit, espérate que se viene, uff, moradito, se lo voy a poner moradito, es que estas cubiertas tipo de carrera, o sea, de carretera, algunos están guays, esto está muy guay, pero me quito todo el carbono, pero es que esta negra, o sea, esta negra, esta moradita, nada, de locos, retrovisores, carbono, guardabarros, uy, las faldillas, oh, faldillas rojas, ni tan mal, eh, nunca he visto una faldilla roja, vale, oh, también se la podemos cambiar, nada, en un lado mola más, aunque quitada también mola, eh, quitada, quitada, solo la de atrás, y negrita, pintura en lo último, y el techo, a ver que le podemos poner en el techo, vale, vale, con los, con los bóstices estos aquí, oh, 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 pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, que nivel, mal nivel, faldones, venga, 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 rapidito. Rapidito, rapidito. Uf, estos grandes están guays, ¿eh? ¿No le quedan? Vale. De hecho, no sé yo. Es que no, a ver, es como muy ostentoso para el coche, en verdad. Le voy a poner estos cromaditos, o sea, cromaditos carbonos y ya está. Alerón. Bueno, ya verás. 23 aguerones. Y es que este es muy coche de Fast and Furious, tío. Bueno, de hecho, creo que es el mismo coche. O muy parecido. Bueno, no le queda mal, ¿eh? No te voy a engañar, no le queda mal. Pero este me ha llamado la atención. A ver, ya sé que el último siempre es mejor para las carreras. Pero aquí buscamos el diseño. Y este... No le queda mal. Aunque es que este también le queda bien. No sé, no sé. Este es que yo lo veo como muy alto ya para el coche, ¿no? Tú bueno, eliges, María. ¿Cuál le ves mejor para el que este? Y... Es que mira, tío, quedan todos bien, bro. ¿Qué hago aquí? Voy a poner el último, porque a lo mejor con este es el con el que hacemos carreras y moradito. Suspensión. Ah, ya, al máximo. Competición. Venga. Transmisión, carrera. Maletero. Maletero de carbono. Tampoco que se note, ¿no? Turbo. Turbo. Ruedas. Bueno, se viene de circuito. Madre mía, chaval. Uff. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Uh. No, estos ya son las bloqueadas, tío. Qué pena. A ver, no hay que ponerle las nuevas, pero es que ya no... Dios está Y de hecho se lo vamos a poner... Cuidadito. Porque verdecitas... ¿Pero y morado? Creo que no lo hemos saltado, efectivamente. Morado. No es el mismo morado, tío. Qué pena. Porque esto ya es azul pizarra. Y este morado, bueno. pero el verde le queda tocho y a ver el negro y el rojo así con las ruedas queda muy cutre pero por qué en el gta se van a hacer coches bonitos y los coches bonitos logramos por todos los lados y un coche feo donde ves tú un coche feo es un coche feo muchas veces la verdad en negras molan pero en verde son más feas aún así que y este vamos a ponerle esto el verde lima nada fucaro en rojo le queda súper bien esto en verde es demasiado verde y el humo se lo vamos a poner rojito vale pues ya vamos terminando luces de limusina y aquí está el cochazo hostia nos ha faltado el xenón vamos a ponerle el xenón un momento vamos para adentro vamos a cambiar las luces vale luces aquí se lo vamos a poner verde menta o verde lima verde menta o verde lima se lo vamos a poner moradito ahí está dios mío que coche más feo oh shit pues aquí estaría junto con el segundo coche modificado y aquí estarían todos los demás y bueno y bueno al menos y bueno que la primera vez en todas Gracias.